Presidente, revelenos su secreto y elimine el augurio, preocupación o consigna de algunos. Desde que arrancó, para usted no hay días de guardar, no hay puentes como los de Guadalupe Reyes, sábados y domingos forman parte de su agenda diaria. No lo pregunto por echar flores, ni porque pretenda, como usted ha dicho, sea sólo un florero, sino por dos cosas. Primero, salud. Segundo, la continuación transeccional del proyecto de la Cuarta Transformación, si se consuma. No existe una alerta ante el no descanso, aunque exista la segura siesta diaria. Existe un plan B para seguir con el mismo ritmo de trabajo, o de plano hay un pacto con la Madre Tierra o con los chamanes. Recientemente usted admitió que padece hipertensión arterial, como se dice coloquialmente, tocamos madera. Pero, ¿tiene usted en la mira a alguien que pudiera actuar con la misma tónica suya? ¿Quién es? Bueno, yo soy muy bien de salud, ya es de dominio público, tuve un infarto, salí bien, por eso me interesa mucho, entre otras enfermedades, el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos. Miren, en los hospitales que estoy visitando llevo 17 hospitales, sólo en dos hay equipo y medicina para atender a infartos, no para intervenirlos, no cardiólogos, intervencionistas para salvarles la vida, sino para prepararlos ante el infarto y que puedan llegar a una clínica en donde los intervengan. De 17 hospitales, sólo en dos. Y si no tienen ese equipo y esa medicina, no duran, no alcanzan a llegar, porque donde hay la atención en promedio está a cuatro horas del hospital, ya no hablemos de la comunidad. Por ejemplo, si alguien se infarta en Huejutla, no lo pueden ahí atender, porque no existe el equipo ni existe el medicamento, lo tienen que llevar si tienen la ambulancia a Tampico o a Poza Rica, y son cuatro o cinco horas, ya no llegó. Entonces, yo tuve la suerte de que a mí me dio el infarto aquí en la Ciudad de México a 15 minutos de un hospital y por eso lo puedo contar. Pero hay muy buenos médicos en el país, buenos especialistas. Si se atiende el infarto y es cuidadoso con alimentación, hacer el ejercicio, las pastillas, porque es como un coctel diario para estar tranquilo, pues es uno bien, vuelve uno a nacer, retoma uno a uno todas las actividades. Y sí, ayer vi a quien me atiende y todo, electrocardiograma y análisis allá en la casa de ustedes, me hacen el favor de irme a tomar sangre a las cinco de la mañana para los análisis y al 100. Todo esto aprovecho para decirlo, porque luego piden información de que sí, cómo estoy de salud, hasta les puedo dar los resultados de los análisis. Estoy muy bien, entonces al 100. Bueno, yo tengo el compromiso de entregarme, de consagrarme a esta causa mientras viva. Entonces, un poco mi angustia, mi ansia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios, de ideales. Entonces, aparentemente son seis años, bueno, ya no son seis años, también aclaro. Yo no voy a terminar a finales de noviembre, como terminaban los otros presidentes del 24, yo termino a finales de septiembre. Pero eso es poco, el asunto es que la transformación requiere, primero, establecer las bases, que es lo que quiero dejar listo este año, este mismo año, el no robar, el destinar el presupuesto a quienes más lo necesitan, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, establecer un auténtico estado de derecho, que haya bienestar y que haya crecimiento, empleo y comenzar a serenar al país, enfrentando la inseguridad y la violencia, este año las bases, y fortalecer ese programa en cinco años. Por ejemplo, ¿por qué el tiempo? Porque el Tren Maya lo tenemos que terminar en tres años, la refinería en tres años, la modernización de las seis refinerías a más tardar tres años, el desarrollo del Istmo con los dos puertos, el ferrocarril, todas esas obras, tres años, el aeropuerto de Santa Lucía, dos años y medio. Entonces, si no estoy… Por ejemplo, se ha avanzado mucho en todo lo que es el bienestar, ya casi ocho millones de adultos mayores están recibiendo su pensión, al doble de lo que recibían. Ya estamos por llegar al millón de niñas y niños con pensión, quienes tienen discapacidad tienen esa pensión. Ya estamos entregando cerca de 10 millones de becas, esto que les he hablado yo de los jóvenes, ya nada más en jóvenes consumidores futuros, 700 mil, pero es un millón para este año y va a seguir creciendo. El Sembrando Vida ya están trabajando hoy 200 mil sembradores, 200 mil, hagan la cuenta, 200 mil sembradores que tienen un jornal en total de cinco mil pesos. Los campesinos mensuales, campesinos para que estén cultivando sus parcelas, ejidatarios, pequeños propietarios. Entonces, se va avanzando, pero hay que estar todo el tiempo. Lo de Santa Lucía, ya salió el estudio de impacto ambiental. De todas maneras, hay que esperar, porque quién sabe cuántos amparos más para ir desahogando. Pero tengo que estar pendiente, porque si me voy de vacaciones, avanzan los conservas en su plan de impedir que se lleve a cabo la transformación. Entonces, tengo que estar ahí, pendiente, pendiente en todo. Yo creo que lo están por subir, si no es que ya lo hicieron público, ¿no sabes? A ver, ¿por qué no lo ves ahora? Porque lo van a subir a la página de la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, se tiene que hacer público. ¿Pero qué otra cosa quedó? Sí, presidente, ¿no es una obsesión estar al tanto de todo contra la salud? No, es que estoy muy bien de salud, estoy muy bien de salud. Estoy al 100, miren, el domingo dormí en Huejutla, llegamos de Tamazuchal, el último acto fue en Tamazuchal. A ver, a ver, a ver, el viernes estuvimos aquí, luego nos fuimos a Cerritos, San Luis Potosí, acto Cerritos, luego acto en Río Verde, San Luis Potosí, a dormir a Valle, sábado, o sea, amanecimos ahí, en Valle. En la mañana Tamuín, porque vamos a desarrollar la Huasteca, tiene mucho potencial turístico. Bueno, y se va a ampliar un aeropuerto que tiene ASA, ahí, ya nos comprometimos a una inversión de mil millones de pesos para el desarrollo de toda la Huasteca. Entonces, estuvimos en Tamuín, de Tamuín nos fuimos a ASLA, otro acto en la Huasteca. De ASLA a Tamazuchal, sábado. Terminamos Tamazuchal y nos fuimos a dormir el sábado en la noche a Huejutla. El domingo, Huejutla, la mañana. Mediodía, Chicontepec, Veracruz. El balcón de la Huasteca. Y de Chicontepec en carretera a la Ciudad de México, que son cinco horas. Pero en el camino, que es un privilegio también eso, mantiene a uno vivo y activo. Es un privilegio conocer todo el territorio, las bellezas de México, las montañas, los cañones, los valles, los arroyos, los ríos, la vegetación, los verdes que se amotinan, la diversidad biológica, cultural de nuestro pueblo. Entonces, para venir a México, de Chicontepec, hay que pasar por Izhuatlán de Madero, es un municipio de Veracruz. Ahí nació el ingeniero Berto Castillo. Pero es un municipio muy grande territorialmente, con muchas comunidades. Entonces, atravesando Izhuatlán, pasamos por un pueblo que se llama Pizaflores. Y pasamos y una asamblea, ahí. Y que le digo a Rojas, que es el que siempre conduce la camioneta, párate y nos bajamos. Y la gente pues no sabía. Entonces, nos vamos al auditorio, a la plaza, a la asamblea, fuera de programa. Imagínense, se pusieron muy contentos, porque además estaban tratando asuntos relacionados con los programas de bienestar. Entonces, ahí con un megáfono les hablé. Y adiós, adiós, vámonos. Y llegamos aquí a las 10 de la noche. Por eso ya no me fui a dormir a Tlalpan, sino me quedé aquí el domingo. Pero estoy bien, cuando puedo me escapo, aunque no les guste a algunos que yo me vaya un rato al béisbol. Estoy muy bien, muy a gusto, muy feliz de estar sirviendo a mi patria y de estar encabezando un movimiento de transformación, además con el apoyo y la confianza de la gente que está también feliz y que me están ayudando a empujar el elefante, el elefante reumático y mañoso, que ya está caminando, que ya está dando los primeros pasos.